Hondureñas y hondureños, dentro de muy pocas horas comenzará el silencio electoral. A partir de la medianoche de hoy, solo habrá espacio para exponer los planes, programas y propuestas de los candidatos. Culmina el pedido del voto y comienza un tiempo de reflexión, de comparación de propuestas, de diálogo reflexivo, cada ciudadano con su conciencia. Es la hora en la cual cada uno se preguntará qué quiere para nuestro país, cuáles son sus aspiraciones para su familia, su comunidad, para la nación entera. Es la hora de revisar lo planteado por los diferentes candidatos. La hora de explorar cuál de ellos representa de mejor manera las preferencias, los sueños y las aspiraciones de cada ciudadano y ciudadana. Antes que nada, quiero agradecer a mi pueblo, a ese pueblo que me apoyó, que me acogió con entusiasmo, con respeto, tanto a nuestros militantes como a aquellos de otros partidos. A ese pueblo que me demostró su cariño, que depositó sobre mis hombros y mi conciencia una carga fuerte de fe, de ilusión, de confianza en un futuro mejor, en una vida mejor. Lo pude percibir en cada mirada, sentir en cada brazo, entender en las lágrimas de emoción de nuestras mujeres, en la ilusión dibujada en el rostro de cada anciano, en la explosión de alegría de cada joven, en el apretón de manos callosas que trabajan nuestra tierra y que construyen nuestras ciudades. Lo sentí en el calor de la gente que me recibió con alegría en cada cacerío, aldea, barrio y colonia, dándole un tremendo sentido a esta lucha. Vi los anhelos en el rostro de los jóvenes que quieren estudiar y trabajar para construir un hogar lleno de amor, que sea refugio de los desvelos, del esfuerzo cotidiano y el ambiente sano para crear hijos en el respeto y el amor a Dios. Hermanas y hermanos hondureños, es también el tiempo de reconocer a los miles y miles de trabajadores voluntarios, silenciosos, tesoneros y generosos de esta campaña, a nuestra estructura, a nuestro equipo, a los que trabajan durante las horas en las que los demás duermen. Mi agradecimiento sincero a todos aquellos que han trabajado en esta campaña sintiendo que más que una competencia electoral, estamos promoviendo una causa para cambiar a Honduras y elevarla a una vida mejor. A todos ustedes, hondureñas y hondureños de bien, con sueños nobles, con valores y principios cristianos, democráticos, comprometidos con la paz y la justicia, por todo lo que ustedes ya han entregado a nuestra patria de Honduras, por todo lo que están dispuestos a hacer para que Honduras transite el camino bueno, porque juntos hagamos los cambios buenos que el país necesita. Esta noche, les reitero mi más firme compromiso, la promesa de mi voluntad indeclinable por estar a la altura de su confianza y responder a sus esperanzas. A todos y cada uno, ante Dios y ante la patria, juro que no les voy a fallar. Ha llegado el momento de la voz del pueblo y la voz del pueblo es la voz de Dios. Ante esa voz me inclino con humildad, con obediencia y profundo respeto. Esta es la primera regla de la democracia. Reflexionen y elijan por el bien de Honduras. No dejen de hacer uso del derecho que a todos nos da nuestra bendita libertad, el derecho al voto. Cumplamos la patria en paz, respetando a los demás aunque no compartamos sus ideas. A partir de ahora, cada uno con su conciencia. Cada uno dentro de su silencio interno a tomar la más importante decisión ciudadana. A votar. A votar en orden y en armonía democrática. Y que vivan duras en cada uno de nuestros corazones. Que Dios nos llene de sabiduría y de su gracia.